Donde estaban los 11 titulares que le dieron el paso a la selección a la final de Qatar en aquella otra final del Mundial 2014. Dibu Martínez volvía a Arsenal después de un préstamo al Sheffield Wednesday de la segunda división. Nahuel Molina, Kuti Romero y Alexis McAllister, cada uno estaban las inferiores de los clubes que lo formaron. Obviamente, Enzo Fernández y Julián estaban en las infantiles de River. Luego, Nicotamendi volvía al Porto después de estar cedido en el Mineiro. Nicolás Tailefico ya jugaba en la primera de Banfield. Rodrigo De Paul era una joven promesa que recién había comprado el Valencia después de jugar un par de años en Racing. Leandro Paredes era un caso similar al de Rodrigo. Se iba vendido de boca a la Roma. Y obviamente, Messi estaba en Barcelona en aquel 2014. ¿Qué otro jugador junto a Messi de este plantel llegó a su segunda final de Mundial? Déjenlo en los comentarios.